En el uso de la palabra el diputado Karim Alume, Alume Esbodio. Quiero, perdón, perdón diputado, antes de que hable el diputado Esbodio, que es el último orador, quiero recordarle a los señores diputados y diputadas que terminado el discurso del diputado, se va a proceder a votar, se vota en general y en particular de manera nominal porque es un proyecto en revisión que viene del Senado, así que todos controlen, revisen su VPN. Ahora sí, en uso de la palabra el diputado Alume Esbodio. Gracias, señor Presidente. Bueno, primero la verdad que celebro que estemos sesionando, luego que la justicia federal diera por tierra el intento de bloque de cambiemos, de socavar o deslegitimar el trabajo del Congreso, luego que la justicia federal diera por tierra el intento de cambiemos, de utilizar el Poder Judicial como una herramienta de trabajo parlamentario, pero principalmente luego de que el fallo de la justicia confirmara la vigencia de la ley de asistencia al sector turístico nacional, cuya nulidad había sido pedida por el sector de cambiemos, que esa sí que es una actitud antiempresa, pero no solo antiempresa, sino antipyme y principalmente antipyme familiar, que es lo que representa en gran medida los sectores turísticos de la Argentina. Mire, señor Presidente, he escuchado varios discursos a lo largo de la sesión y pareciera que algunos diputados hubieran vivido fuera del país durante los últimos cuatro años, o que tal vez la pandemia ha generado un efecto amnésico en algunos de ellos. Si hubo un gobierno que tuvo una mentalidad antiempresa, esos fueron los cuatro años del gobierno de cambiemos, donde se perdieron 20.000 pymes, donde se perdieron 235.000 puestos de trabajo, donde la industria llegó a tener el 40% de su capacidad ociosa. Todo eso sin pandemia, sin crisis sanitaria mundial y sin crisis económica global. Mire, la mentalidad antiempresa del gobierno de cambiemos estaba representada por diferentes hechos. Estaba representada por los tarifazos que sacaron a muchas de las pymes nacionales del mercado, elevando los costos de competitividad. Esa mentalidad antiempresa estuvo representada por el gobierno de cambiemos. Le pido, por favor, que no interrumpa bastante que estuvo en el recinto y cuando lo llamamos a votar estaba ausente, diputado, como para que no interrumpa. En el uso de la palabra, el diputado Karima Lómez en el cierre. No interrumpo. Gracias, señor presidente. Bueno, como decía, el gobierno que sí tuvo en cuatro años una mentalidad antiempresa fue gobierno de cambiemos, entre los cuales decidió abrir las importaciones de una manera desmedida que estaba representada por aquella idea que venía a explicarnos o a ilustrarnos Marcos Peña y que muchos de los diputados que están sentados hoy en la Cámara aplaudían de pie que tenía que ver con la apertura inteligente al mundo, que lo que fue haciendo fue destruyendo el entramado productivo de nuestras pymes y que quedaban fuera del mercado. Yo me acuerdo al diputado de Mendiguren, cuando venía y nos traía ejemplos de varios productos importados que iban ocupando los lugares de las gotas en los supermercados de los productos de la industria nacional. Mentalidad antiempresa es la que tuvo cambiemos cuando en un par de años, con su capacidad de endeudamiento desequilibrado, logró que cierren los mercados de crédito internacional para nuestras empresas, impidiéndole el acceso al crédito para poder ampliar su producción. Mentalidad antiempresa fue la que tuvo el gobierno de cambiemos cuando apostó a la reprimarización de nuestra economía, destruyendo la competitividad del agregado de valor de nuestros productos primarios. ¿Sabe qué es mentalidad antiempresa, señor presidente? Cuando uno dice que va a tener 10 puntos de inflación y termina entregando el gobierno con 50 puntos de inflación. Mentalidad antiempresa, ¿sabe qué, señor presidente? Una política económica que dice y apuesta a que la timba financiera es más rentable que sumar una nueva línea de producción a una empresa, a una industria que dé trabajo. La industria del conocimiento, la industria del software, ¿sabe dónde está el eje de su competitividad? En los recursos humanos, en la formación de recursos humanos. Y uno tiene el orgullo de formar parte de un bloque que tiene como eje una política a largo plazo que fue representada en la creación de universidades nacionales a lo largo y ancho del país. Y no hay mayor garantía futuro de competitividad para el sector del software y el conocimiento que un gobierno que se va a ayudar a poner a la ciencia y a la tecnología. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Alume. Gracias.